Para controlar cualquier lenguaje de programación hay tres cosas que debemos aprender y a partir de ahí casi casi el resto es colateral. El primero es cómo declaramos y gestionamos variables, la segunda cosa que hemos de aprender es cómo trabajar con condicionales y la tercera cosa es cómo trabajar con las iteraciones o bucles. Entonces vamos a ver en este vídeo cómo trabajar con variables en p5.js o en javascript porque al final p5.js es una librería de javascript y cómo trabajar con condicionales. Lo primero, las variables las podemos declarar originalmente, la forma de declarar variables en javascript utiliza la instrucción var, el nombre de la variable y después le asignamos alguna cosa. Una variable es un espacio que se reserva en la memoria RAM, a ese espacio se le da un nombre, es como si fuera un cajón, el nombre es la etiqueta y el valor es lo que tiene dentro. Entonces en este caso hemos reservado un espacio en la memoria que se llama nome y dentro hemos guardado un 3. Podremos ir a recuperar ese 3 siempre que queramos y para lo que queramos. Entonces estas variables se declaran. Declarar quiere decir establecer cuál es el nombre y cuál es el valor. Entonces para declarar las variables en javascript tenemos tres instrucciones, que en el fondo son dos, pero bueno, realmente son tres. La primera es var, que es la instrucción más antigua y es la que se ha utilizado siempre. El problema del var es que permite hacer una cosa que es un poco rara, que es declarar la misma variable dos veces. Entonces esto puede llevar a error, ¿no? Porque al final como estoy declarando la variable nom dos veces, estoy machacando el valor antiguo, es decir, nom valdrá 4 siempre, porque lo he declarado dos veces. Entonces hace ya desde la versión ES6 se cambia la palabra clave var por la palabra let, ¿vale? Let lo podemos usar también para declarar variables, pero en este caso aquí se nos enfadaría. Fijaos que el Visual Studio Codec es muy listo, ya se me está enfadando aquí, me está marcando el nom con una línea roja, ¿no? Me está diciendo aquí un problema, dice porque ya está redeclarando la variable, y esto está muy bien, ¿no? Porque al final es como un error, yo para qué voy a declarar una variable dos veces si ya está declarada, ¿vale? Así que recomiendo utilizar let en vez de var para declarar variables, ¿no? Entonces una vez la variable está declarada, yo le puedo reasignar otros valores más tarde o puedo hacer que se le sume algo, ¿no? Puedo ir a hacer operaciones sobre esas variables una vez ya está declarada. Y la tercera instrucción para declarar variables es const, ¿vale? Pero const es una instrucción un poco especial porque el const declara una variable que no se puede cambiar ya en todo el momento, es decir, yo ahora he declarado que la variable cosa vale 5 y no podré cambiarle el valor nunca. Cosa valdrá 5 todo el programa. O sea, yo no puedo venir por aquí y decirle, pues ahora cosa vale 6, pues se me enfadará, ¿vale? No me dejará porque cosa vale 5. Lo he declarado arriba y es una constante, por eso se pone const, ¿vale? Así que realmente tenemos dos instrucciones para declarar variables. La instrucción let que declara variables y la instrucción const que declara constantes, que son esas variables que son iguales todo el tiempo, ¿vale? Una constante, por ejemplo, podría ser el tamaño de la pantalla, ¿no? Que el tamaño de la pantalla lo vamos a dejar fijo todo el tiempo. Pues el tamaño de la pantalla es 640, ¿no? Pues todo el tiempo será 640. O la velocidad de movimiento de no sé qué, pues sería una constante también, porque no es una cosa que vaya a cambiar, ¿vale? Así que si quiero hacer una variable vamos a usar let y si quiero hacer una constante vamos a hacer const. Estas variables tienen una cosa que se llaman del dominio, ¿no? Si yo la variable la declaro aquí fuera, la declaro fuera de las funciones, ¿no? De la función setup y la función draw, esta variable es global, todo el mundo sabe que es num, ¿no? Si aquí le digo que me haga un rectángulo en la posición num, ¿vale? O, bueno, perdón, en el setup, ¿no? En el setup le digo que el tamaño del canvas va a ser num, pues el tamaño del canvas será 4 de ancho, ¿vale? Porque num vale 4. Y si aquí le digo que el rojo va a ser, digo, perdón, el verde va a ser num, pues le pongo aquí num y num valdrá 4, ¿vale? Es decir, fuera hemos declarado esta variable y todo el mundo sabe qué es num y sabe cuánto vale, ¿vale? Esto es lo que llamamos una variable global, porque es una variable que hemos declarado fuera y todo el mundo sabe cuál es. Y todo el mundo la puede modificar si quiere. Otra cosa que podríamos hacer es declarar la variable dentro, ¿vale? Yo aquí le diría num es igual a 400, ¿no? Entonces, este tío sabe qué es num, pero este no sabe qué es num. Fijaos que además me salen como tres puntitos aquí debajo. ¿Veis qué listo? Es el Visual Studio Code. Es genial trabajar con esto. Dice, cuidado, que podría ser que el num no está declarado, ¿vale? Porque, claro, aquí sí que he declarado la variable num y aquí la estoy usando, pero este let, como declarada variable dentro de la función setup, fuera de la función setup, nadie sabe lo que es num. Nadie sabe cuánto vale, ¿vale? Esto es lo que llamamos una variable local. Una variable local es una variable que tiene sentido dentro de una función y no fuera de ella, ¿vale? Así que dependiendo de lo que queramos hacer, si queremos que todo el mundo sepa qué es num, la vamos a declarar global y si queremos que sea una variable que solo vamos a usar para una cosa de forma temporal o dentro de una función, la vamos a declarar dentro de la función, ¿vale? Así que yo creo que esto es un poco todo lo que tenemos que saber sobre la declaración de variables, ¿no? Otra cosa es que JavaScript, como es un lenguaje muy punky, te permite declarar variables sobre la marcha. O sea, yo puedo decirle cosa es igual a 56 y se lo va a comer, nos va a hacer caso, ¿vale? Pero lo ideal sería declararlas con un LED, dirle, oye, esto es una variable y va a valer tanto, ¿no? Entonces, ¿qué puedo guardar dentro de una variable? Pues dentro de una variable puedo guardar números, dentro de una variable puedo guardar, pues además de números, ¿no? Dentro de una variable puedo guardar una cosa que se llaman, puedo guardar texto, es una cosa que se llama strings, que van entre comillas, el texto va entre comillas, ¿vale? Puedo guardar un boleano, un boleano es un valor que es cierto o falso, ¿no? True es cierto, false es falso. Y puedo guardar nada. Me explico. Hay una instrucción muy rara que es el null que significa nada, que significa que nadie le ha puesto algo a una variable, ¿vale? Por ejemplo, si yo declaro una variable y no le asigno nada, no le asigno ningún valor, esa variable vale null. Null significa nada, no cero, sino nada, que es diferente, ¿vale? Así que también le puedo asignar ese null, que sería que esa variable no tiene nada, ¿vale? Y también podría hacer cosas un poco más complejas como asignar objetos y funciones, pero eso ahora mismo no entra dentro de nuestro ámbito, ¿vale? Así que sepáis eso, ¿eh? Que puedo declarar variables, las variables puedo guardar absolutamente de todo, ¿vale? Pues números, letras, boleanos, nulls o después objetos. Objetos puede ser una foto, puedo guardar una foto, puedo guardar un vídeo, puedo guardar lo que me dé la gana en una variable. Las variables las declaro con el let, si las declaro fuera son globales, si las declaro dentro de una función son locales y solo se pueden usar dentro de esa función, ¿vale? Y después esas variables, pues en función de lo que contengan, yo puedo jugar con ellas, ¿no? Por ejemplo, si la variable null contiene un número, pues yo a esta variable null le puedo sumar cosas o le puedo restar o le puedo multiplicar, ¿no? ¿Vale? Estos son los operadores, ¿no? Puedo sumar, restar, dividir, multiplicar, ¿vale? Buscamos el operador y están todos allá, ¿no? Si una variable es de tipo texto, una variable de tipo texto, también le puedo sumar cosas, sumar cosas en JavaScript. Es decir, a una variable es añadirle cosas detrás, ¿vale? Y una variable de tipo booleano, pues puedo compararla, puedo negarla, utilizar una i y utilizar una o, que ahora veremos qué es, porque me va a hacer falta explicar los condicionales. Bueno, y ahí lo tenemos, ¿no? Que esas variables yo las puedo variar y después las puedo utilizar para cosas, ¿no? Y van a tener, lo importante de las variables no es declararlas y tal, que al final es fácil, sino el sentido que le das, qué significa cada variable, qué es lo que guarda, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer una variable de contador, ¿no? Esto es una cosa que haremos más adelante, ¿no? Variable contador, el contador empieza valiendo cero. Vale. Y después aquí le digo, pues este contador, cada vez que se ejecute el draw, le vamos a sumar uno, ¿vale? Así que el contador irá sumándole 60 cada segundo, ¿no? Porque el draw se ejecuta 60 fotogramas por segundo, pues cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿vale? Entonces fijaos, yo le digo, pues ahora este contador lo vamos a poner aquí, en el verde, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el contador este vale cero al principio, pero el draw este, cada vez que se ejecuta, le suma uno y este contador lo estoy usando para decirle el color del fondo. Pues lo que tendremos es que el fondo ese se va a ir cambiando de color. Empieza negro y se va haciendo verde porque a ese contador se le va sumando uno. ¿Sí? Más o menos. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿eh? Vamos a dejar el fondo negro, vamos a dibujar un rectángulo, ¿no? En el 10, 10. De 50 de ancho, 50 de alto, que no es un rectángulo, es un cuadrado, y le voy a decir que voy a poner el contador aquí, en la X. Entonces ahora lo que vamos a tener es que ese cuadrado se va a ir moviendo 60 píxeles por segundo. Bien, pues eso, las variables las podemos utilizar para guardar un valor, un número, un texto, lo que no me dé la gana, y después le vamos a decir que lo vaya, que lo utilice para alguna cosa concreta. Vamos con los condicionales. Los condicionales, claro, no lo hemos explicado, pero en la mayoría de lenguajes de programación son secuenciales, es decir, primero se ejecuta una línea, después la siguiente, y después la siguiente. Es decir, este código de aquí, del draw, lo primero que hace es pintar el fondo, después dibuja el rectángulo, y después le suma uno. Y después vuelve, ¿no? Pinta el fondo, rectángulo, suma uno. Fondo, rectángulo, ¿sí? Entonces va una cosa detrás de la otra. Entonces, los programas siempre son cosas secuenciales, son listados de instrucciones, uno debajo del otro. ¿Vale? Pero hay un momento en el que le podemos pedir que haga un corte, es decir, que ejecute una cosa, o ejecute otra, en función de algo que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, mira, hay una cosa que nos está pasando ahora aquí, con este ejemplo, y es que al contador se le va sumando uno, ¿no? Mira, espera, que le voy a pedir que me escriba en medio de la pantalla el valor del contador. Creo que la función texto funciona así. Sí, a ver, entonces, ahí, vamos a cambiar el color. ahí está, ¿no? Entonces, él va cambiándole el color, fijaos que va subiendo el color, ahí, ¿dónde está el color? ¿No le hemos cambiado el color? Vamos a ver, aquí, el background, le quiero poner que cambie el color, ahí, venga. Vamos allá, entonces, va sumándole la variable contador, entonces el color va cambiando, y claro, cuando el color llega a 255, ya no hay más verde, porque el RGB iba de 0 a 255, con lo cual, esto sigue subiendo, ¿no? Sigue llegando a 600, 800, y el verde no cambia, está al máximo, que es 255. Así que, vamos a usar el condicional aquí, para decirle que haga un corte, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Aquí teníamos, eso, esta instrucción que cambia el fondo, y el fondo va en función de lo que vale contador, esta función, esta instrucción que pintaba el rectángulo ese, que se iba moviendo, esta línea que le suma 1 al contador, para que se le vaya sumando, y esta línea que ha añadido aquí, que nos escribe el valor del contador ahí en medio de la pantalla, con la función esta text, ¿no? Que sirve para escribir un texto, en medio de la pantalla. Entonces, como le he dicho, que el texto que escriba sea cont, me escribe el valor de contador ahí en medio. ¿Vale? Entonces, yo ahora le voy a decir, oye, mira, si resulta que contador es más grande que 255, eso quiere decir que se ha pasado, ¿no? y si se ha pasado, pues le vamos a decir que lo vuelva a poner a cero. ¿Vale? Entonces, esto es un condicional. Este if es la forma más sencilla de escribir un condicional, en JavaScript, que se traduce por un easy, ¿no? Si resulta que, ¿no? Y esto de aquí en medio es la condición, ¿no? La condición es que el contador sea más grande que 255. Si resulta que contador es más grande que 255, pues vuelve a poner un cero en contador. ¿Vale? Entonces, paro el servidor, vuelvo a ejecutarlo, entonces fijaos cómo va sumándole, y cuando llega a 255, ¡pam! Vuelve a ser cero otra vez. ¿Vale? Así que eso sería un ejemplo así como muy básico de condicional. Ahora vamos a complicarlo un poco, ¿no? Este if es una condición, que si, ¿no? El if este lo podemos traducir por un si, ¿no? Lo que hay entre paréntesis sería la condición, y después lo que hay dentro de las llaves sería lo que tiene que hacer, ¿no? Lo que hace si la, lo que hace si la condición es cierta. ¿Vale? Y hay otra cosa que podemos hacer, que es añadir un else, y decirle qué tiene que hacer si la condición no es cierta. ¿Vale? Esto sería lo que hace si la condición es cierta. La condición no es cierta. ¿Vale? Así que la estructura básica del if sería esta, ¿no? Si la condición, y si esa condición es cierta, hace lo que hay entre esta llave y esta llave, y si esa condición es falsa, hace lo que hay entre la llave y esta llave. ¿Vale? Vamos a complicarlo un poco más, ¿vale? Vamos a intentar que haya más de una posibilidad en esta condición, ¿no? Le vamos a decir, mira, si el contador es más pequeño que 55, no hagas nada. ¿Dónde vas? Quieto. Si es más pequeño que 55, no hagas nada. Si no, si resulta que el contador es más pequeño que 100, quiero que hagas esto otro, y si no, si el contador es más pequeño que 255, quiero que hagas esto de aquí, aquí me he dejado un paréntesis, ahí, ¿vale? Y después la condición final, ¿no? Y si no, en cualquier otro caso, haz esto de aquí. Entonces fijaos que ahora he convertido este if, que solo tenía dos condiciones, de si es verdad, si es falso, lo hemos hecho como de 4, ¿no? Si resulta que es más pequeño que 55, tiene que hacer lo que diga yo aquí. Si es más pequeño que 100, pues lo que hay aquí en medio. Y si es más pequeño que 255, lo que hay aquí en medio. Y si no, pues todo lo contrario, ¿no? Entonces fijaos que tiene como 4 opciones, ¿no? Él va a mirar cuánto vale contador. Si el contador está de 0 a 55, va a ser la primera opción. Si está de 55 a 100, va a ser la segunda. Si está de 100 a 255, va a ser la tercera. Y si es más grande que 255, pues va a ser la última, que es el caso por defecto. Así que esta sería la estructura del condicional del JavaScript, la estructura básica, ¿vale? Ahora vamos con otro tema, que es cómo es esta condición. Voy a volver al condicional sencillo, solo de 2. Entonces esta condición, y aquí le he puesto un menor que, ¿no? Contador es más pequeño que 55, ¿vale? Aquí puedo poner un mayor que, ¿no? Puedo poner un mayor que, puedo poner un igual. Un igual serían dos iguales. El igual sencillo es una asignación. Cuidado que esto es el error típico. O sea, cuando un igual va en una condición que es esto es igual que no sé qué, son dos. Hay que poner dos iguales. Y cuando es, mete algo dentro de, entonces es un solo igual, ¿vale? Cuando hemos declarado la variable, hemos puesto un solo igual, y aquí, que es una condición, hemos puesto un igual, ¿no? Si queremos decirle diferente, pues esto de aquí, admiración y un igual. Esto es diferente. Si queremos decirle, le podemos decir también más grande o igual, ¿no? O más pequeño o igual, ¿vale? Y también podemos hacer condiciones complejas, ¿no? Le podemos decir, mira, quiero que el contador sea más pequeño que 55 y que contador sea más grande que 10, ¿vale? Este doble ampersand, esto lo traducimos por una i. Y otra cosa que podemos utilizar es una o, ¿no? Y le puedo decir, si contador vale 3 o contador vale 5, ¿vale? Entonces, esta doble barra que en PC es el símbolo que tenemos apretando al GR y el 1, esto es una o, ¿vale? Entonces, podemos conjuntar tantos condiciones aquí, ¿no? Podemos hacer una condición compuesta de tantos elementos como queramos, ¿vale? Entonces, hago una revisión, ¿eh? Podemos utilizar esto que sería una o, podemos utilizar esto que sería una i, podemos utilizar esto que sería una no, sería una negación, podemos utilizar esto que es un igual, podemos utilizar, pues, mayor, menor, menor o igual, mayor o igual, ¿vale? Y en algunos casos veréis que también utilizan un triple igual, esto es un igual, pero que además, aparte de ser iguales, es del mismo tipo, pero, bueno, nosotros no lo vamos a utilizar demasiado, así que si veis en algún código que encontréis, ¿no? Que en vez de dos iguales utilizan tres, el funcionamiento seguramente será el mismo en vuestro caso, ¿vale? Así que yo creo que con estas condiciones, estos operadores boleanos, estos se llaman operadores boleanos básicos, con eso ya podemos trabajar todas las condiciones que vamos a utilizar. Hay otra forma de hacer condicionales, pero que realmente lo podemos sustituir por unir, ¿vale? Esa otra forma de hacer condicionales es un caso muy concreto, que es cuando tenemos una variable que en función de lo que valga variable tenemos que hacer una cosa u otra, ¿me explico? Imaginaos que tenemos una variable que se llama opción, ¿vale? Y si la opción que ha elegido el usuario, si es uno, queremos que haga no sé qué, si es dos, queremos que haga otra cosa y si es tres, queremos que haga otra cosa, ¿no? Es decir, que haríamos algo así, ¿no? Si opción es un uno, entonces queremos que haga esto de aquí, ¿no? El se if, el se if, opción es igual igual a dos, pues queremos que haga otra cosa, ¿no? El se if, opción igual a tres, entonces queremos que haga otra cosa y así, ¿vale? Entonces, esto es un caso muy típico que lo vamos a necesitar en muchas ocasiones y esto se puede sustituir por otra instrucción que es el switch, tú le dices switch opción y abres una llave y la cierras, ¿no? Entonces aquí le dices mírate la variable opción y en función de lo que valga la variable opción si vale cero quiero que haga pues todo lo que esté aquí, ¿vale? Y después break y esto lo repetimos tantas veces como opciones haya, ¿vale? Es otra forma de escribir el mismo caso, ¿vale? Realmente una cosa sustituye a la otra y hacen exactamente lo mismo, ¿no? Sería lo mismo de aquí, ¿no? Si en función de lo que valga la variable opción si vale cero quiero que hagas esto si vale uno quiero que hagas esto y si vale dos quiero que hagas esto de aquí, ¿vale? Entonces estas serían las dos formas de escribir condicionales dentro de dentro de JavaScript o de en este caso pues nosotros que vamos a trabajar con P5JS y por último hay otra casuística del condicional que se denominan los operadores ternarios que al igual que el switch sustituya el if en un tipo de caso muy concreto vamos a poner un ejemplo para ver si podemos entenderlo que sería el siguiente imaginaos que yo tengo una variable que se llama num que guarda un número y tengo otra variable que se llama tipo donde voy a asignar la palabra negativo si el número num es negativo o positivo si el número num es positivo entonces esto para hacerlo con un condicional normal con un if yo haría algo así ¿no? si el número es más pequeño que cero pues entonces el número es negativo con lo cual tipo sería igual a la palabra negativo y entonces aquí vamos a hacer un else y le vamos a decir que si no es cierto que el número es más pequeño que cero pues la palabra tipo va a ser igual a la palabra le digo la variable tipo va a ser igual a la palabra positivo bien en este caso lo que tenemos es un if que asigna a una variable un valor o otro en función de una condición entonces este es el caso concreto en el cual podemos utilizar un operador ternario ¿cómo haríamos esto con un operador ternario? pues lo haríamos de la siguiente manera yo le diría tipo es igual y aquí ponemos la condición que es num más pequeño que cero ponemos un interrogante y ponemos negativo después dos puntos y después ponemos positivo y esto sustituye esta única línea sustituye al condicional de arriba es decir la variable tipo adquirirá el valor negativo si esta condición es cierta y si esa condición no es cierta adquirirá el valor positivo bueno pues a esto llamamos un operador ternario y en algunos casos se utiliza pues solo para reducir espacio o para cuando un programa es como muy complejo pues que quede todo escrito en tan solo una línea que quede todo conmigo